Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles qué deben hacer cuando el motor de su automóvil no enciende y vamos a hacer un enfoque un poco diferente al que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque es importante saber qué necesita el motor para arrancar. Un motor de un automóvil necesita de tres puntos esenciales, de tres elementos, de tres componentes básicos para poder iniciar su funcionamiento. Uno de ellos es el aire, otro de ellos la gasolina y el tercero es el sistema de ignición. Básicamente lo conocemos como chispa. ¿Cuándo deben ustedes emplear este sistema? Cuando su vehículo no enciende y no saben por dónde empezar. Entonces revisen tres partes fundamentales. Una de ellas es el filtro de aire. Ustedes pueden destaparlo y revisar si el filtro de aire se encuentra limpio, si tiene polvo o si tiene aceite, tienen que posiblemente limpiarlo. Si es el caso del polvo o en caso del aceite, cambiarlo, ¿no? Porque si el exceso de aire se encuentra restringido, simplemente el motor no va a encender. El otro punto, el segundo punto, es el tema del combustible y se puede fácilmente determinar si funciona la bomba de gasolina en el momento del encendido. Se escucha un ruido bajo el asiento posterior y sabemos que el sistema de combustible está funcionando de manera rápidamente. Ahora, el tercer punto que les quiero explicar y quiero que... que esta parte es la que me voy a centrar más en este video, es el sistema de ignición. Entonces vamos a realizar una prueba exhaustiva y completa del sistema de ignición de la siguiente manera. Vamos a retirar los cables de bujías. Este trabajo evidentemente tiene que hacerse cuando el motor está en frío y si está en caliente, pues bueno, tocará hacerlo con los cuidados debidos. Con la llave de bujías vamos a proceder. Ya he aflojado las bujías previamente y me he aprovisionado de un pedazo de alambre de alrededor de unos 50 centímetros. Le he dado la vuelta aquí bajo la tapa del aceite para que haga contacto con la parte metálica del bloc y así posteriormente hacer la prueba de las bujías. Entonces hemos retirado los cables de bujías. Vamos a retirar las bujías. Sí, aquí la tenemos. Vamos a ponerle aquí. Vamos a retirar las tres bujías en este caso. En el caso de que tenga cuatro bujías, lo conveniente es hacerla con los cuatro o, si se les dificulta, pueden incluso hacerlo con una sola. Pero el mecanismo que les voy a explicar es válido para cualquier tipo de vehículo con la cantidad de cilindros que tenga. Entonces, una vez que hemos retirado las bujías, vamos a ponerlas en este alambre. Aquí bajo el, aquí tenemos en el extremo de la rosca, hay una pequeña especie de una arandela, de hecho es una arandela, que se utiliza para sellar el cilindro. Entonces lo vamos a utilizar para conectar a tierra la carcasa de la bujía. Y luego van a ver cómo se hace la prueba de todas las bujías. Esta primera parte del vídeo lo vamos a hacer unos minutos antes, unos momentos antes de que oscurezca, porque la parte final del vídeo se las voy a mostrar cuando esté de noche, que me estoy liando, como dirían los españoles, para hacer que la última bujía ingrese correctamente. Definitivamente, me, bueno, pero en este caso ya casi lo tenemos listo. Lo que hay es que poner el alambre bajo las arandelas y lo tendríamos prácticamente listo. Tenemos que conectar los cables de bujías a las bujías y más tardecito, en unos pocos minutos, voy a mostrarles la segunda parte para poder probar todo el sistema de ignición que correspondería a las bujías y todo el sistema de generación. Entonces, con esta prueba ustedes podrán constatar si el sistema de generación de alta tensión funciona. ¿Qué implica todo esto? Que se enciende la bomba de gasolina, que funciona el sensor CKP, en el caso de los vehículos que tengan el sensor CKP, que es el sensor del cigüeñal, que tiene que estar sincronizado para que se generen las chispas, y todo el sistema de computadora con todos los demás sensores para que se generen las chispas. Entonces, por ahora vamos a dejar aquí el vídeo y luego de unos minutos que se oscurezca, voy a mostrarle la siguiente parte. Bien, amigos, ahora ya nos encontramos de noche y vamos a hacer la prueba que les había dicho de probar todo el sistema de ignición y si el sistema de ignición se encuentra correcto, simplemente vamos a ver chispas en cada una de las bujías. Voy a apagar la luz para poder observar claramente los chispasos en cada una de las tres bujías. Por favor, encendido. Otra vez. Ahí se ve claramente. Una vez más. Un poquito más largo. Más largo. Una vez más. Como pudieron observar, se generan chispas en cada una de las bujías. Sí, habían tres chispasos y lo probamos varias veces. Ustedes pueden hacer esta prueba incluso de día y van a necesitar ayuda de una persona en la llave para que puedan darle los contactos y otra persona aquí a la altura de las bujías para que pueda ver los chispasos. También se escuchan como ustedes notaron en el video anterior y si esto no funciona, o sea, no se obtienen los chispasos. No hay que olvidarse de este cable de tierra, es muy importante. Si no, no les va a funcionar. También pudieran probar un solo cable si solo tuvieran un alambre corto. Y de esta manera, si no llegan a tener chispa, entonces ya tendrían que empezar a revisar lo que sería el cableado de las bujías. Revisar la bobina de ignición o dependiendo si tiene distribuidor o no. Este sí lo tiene. Ahí está en el fondo. Ahí está. Y de esa manera puedan empezar a ir descartando elementos hasta encontrar la falla. En muy particulares casos pudieran tener una falla del sensor CKP, pero eso es bastante improbable. Claro que se puede dar, pero a veces son problemas solamente de cables sueltos, ya sea en la bobina de ignición o el conector de alimentación en baja, los 12 voltios. Y eso es lo que impide que a veces se genere la alta tensión. Bien amigos, estamos concluyendo el video. Espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse a mi canal. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.